Spider-Man Shattered Dimension contaminó al universo arácnido. Hoy el multiverso se convirtió en un estándar en cintas de ficción y es un gran concepto que ya se presentó para cosas muy interesantes. Sin embargo, como ya le señalé en un video anterior, el Spider-verso ya está más que sobreexplotado. Y tengo la apuesta de que tras Beyond, el público necesitará un descanso de esto. Pero ¿de dónde se origina esta fiebre? Sé que muchos tendrán la serie de los 90 o el primer crossover entre el 616 y el 2099 como motivo, pero no. De hecho, esa idea se mantuvo en silencio por más de una década y sería hasta 2010 que se revelaría un nuevo videojuego del trepamuros. Esto llamó la atención, pues veníamos de la reciente cancelación de la cinta de Sam Raimi. Los avances mostraban un cruce entre Spider-Man de distintas realidades, Amazing de la Tierra 616, Noir 2099 y el Ultimate de la 1610. Curiosamente, el guionista de esta historia era ni más ni menos que Dan Slott. Personaje que se encontraba detrás del run principal del héroe en ese momento y sin saberlo, el lanzamiento de este título provocaría una reacción en cadena que me atrevo a decir, es uno de los por qué estamos viviendo esta nueva era de entretenimiento multiversal. Ahora, en ese momento Activision acostumbraba a encargar los desarrollos principales a equipos como Treyarch, Vicarious Vision o Neversoft. Ahora la cabeza sería Vinox, un estudio que en ese momento se encargaba de portear otros trabajos a diferentes plataformas. Ahora el arácnido sería suyo por un par de años. Pero aún no hemos hablado del verdadero y silencioso gran obstáculo de Activision. Batman Arkham Asylum Con solo un juego, el murciélago ya había dejado una marca muy dura en la industria, la mezcla de géneros como la acción y el sigilo, el modo detective y un alto nivel de detalle. Esto provocó una gran presión sobre este proyecto de Spider-Man. Con este contexto debían trabajar en algo que buscara igualar o superar el trabajo de Rocksteady. Y es que se puede ver cómo influyó en varias materias. El juego de Batman trajo a gran parte del elenco de la serie de los 90 y aquí Nails Patrick Harris, conocido por su papel en How I Meet Your Mother, y es que trabajó en la serie de 2003 y aquí encabeza como The Amazing Spider-Man. Christopher Daniel Barnes, nuestro querido arácnido de los 90, se encarga de Noir. Dan Gilbazán, quien lo interpretó en Spider-Man and His Amazing Friends, ahora encarna 2099. Y Josh Keaton hace lo propio desde Spectacular, con el universo Ultimate. Sumado a eso, encontramos varios actores interpretando villanos que también aparecieron en distintos proyectos del arácnido a lo largo de los años. Y no olvidemos la voz del icónico Stan Lee, que hace de narrador, papel que también desempeñó en el juego de PlayStation 1. La historia es realmente simple. Misterio llega a la Universidad Empire State con la idea de robar la Tabla del Orden y el Caos, sin saber que dicha tablilla podría darle un poder místico enorme. Desafortunadamente para el cabeza de pecera, Spider-Man llega para detenerlo y en medio del baile, el héroe rompe el artefacto, liberando una extraña energía que obliga a Madame Web a intervenir. Resulta que esa piedra es sagrada y al quebrarla, distintos fragmentos fueron repartidos por cuatro realidades distintas. Ahí entran nuestras bellas variantes. Y da la casualidad que los villanos de estos mundos se encuentran de una forma u otra con estas piezas, dándoles poder o potenciando habilidades que ya tenían. Sí, parece que a Dan Slott nunca se le dio bien por escribir conflictos multiversales. Cada héroe debe enfrentarse a distintos villanos de su universo arácnido y evitar que destruyan todo a su paso. Y no hay más magia, es todo el chiste del relato, al menos hasta que Misterio reúne todos los fragmentos y se vuelve poderoso, poniendo en riesgo al multiverso completo. Ok, claramente no hay mucha tela de donde cortar. Quizá mi única queja son esas cinemáticas tipo cómic. Nunca he sido fan de lo estéticas que son. Se ven bonitas, sí, pero da la impresión de que se habían quedado sin presupuesto para algo más completo. Digo, normalmente recurren a esto en ports de portátiles. ¿Qué quieren que piense? No me malentiendan, aprecio que respeten que cada uno cuenta con un estilo único, pero habría sido mejor aprovecharlo en escenas 3D. La estructura de cada misión es prácticamente igual para cada Spider-Man. Solo se trata de avanzar entre los escenarios, salvando a alguno que otro civil, y listo, hasta llegar al jefe final, quien convenientemente conseguiría la tablilla y se haría más poderoso. Hablando de las personas, a lo largo del juego te encuentras con rehenes o trabajadores en peligro. Debes rescatarlos, obviamente. Lo que siempre se me hizo muy raro es que esto parece ser solo porque necesitas que te desbloqueen el camino. No sabía que Spider-Man era tan aprovechado. No me siento como que los estoy salvando o que sea mi responsabilidad, solo necesito que me abras la puerta. Además, habría sido genial ver un poco más de interacción entre las variantes, pues solo conversan durante el final del juego y no es un diálogo muy largo. Es una lástima, ya que habría sido increíble ver un poco más de colaboración entre los arácnidos. Supongo que era mucho pedir, considerando las ideas que tenían para el gameplay. Y hablando de este, siguiendo la tendencia de Arkham Asylum, buscaron una mezcla de géneros. Aunque en términos generales, solo son dos, acción y sigilo. Noar es el único que se diferencia en el esquema, al contar con secciones puras de atacar desde las sombras. No son tan complicadas, pero sí muy divertidas. Debes aprovechar las sombras para dejar fuera de combate a los gangsters. Y si te descubren, debes huir rápidamente. Pues estos te pueden asesinar de un par de balas. Aunque claro, también hay secciones de combate, pero no son tan destacables. Mejor para eso, pasemos con el resto. The Amazing Spider-Man utiliza un combate con telarañas, pero no uno divertido como el de Web of Shadows. Más bien arranca pedazos de concreto del piso y los lanza contra la cara de sus enemigos, eso es todo. Genera formas divertidas con sus redes, pero es muy genérico. Hay niveles que no terminan por tener ningún tipo de personalidad, y eso que lo intentan. Por otro lado, 2099 tiene un poco más de velocidad en el asunto. Sus ataques veloces y ambiente futurista funciona perfectamente. Aunque, por lo mismo, la precisión no es la mejor. Y puede ser algo caótico de controlar. Cuenta con unas habilidades para ralentizar el tiempo que nos ayudan a esquivar y redirigir proyectiles enemigos, además de esas encantadoras secciones de caída libre que eran populares en 2010. Me gustaban aunque no son la gran ciencia. Solo esquivo obstáculos y ya, está difícil fallar. Por el actor de voz que tiene, siempre me dio la impresión de que era una especie de abuelito. Ojalá hubiesen visto mi cara cuando lo escuché por primera vez en Across the Spider-Verse. Y hablando de esto, por otro lado tenemos al Ultimate. Como en ese momento aún no se presentaba Miles Morales ni había muerto Peter, esta versión es otra variante de Peter Parker, así como Noir. Carga con el simbionte para diferenciarlo, si no, sería lo mismo. Permitiéndole un mayor poder a la hora de pelear. Es una lástima ya que siento que tanto el Venom Blast como el camuflaje habrían aportado bastante, pero no era el momento correcto. Este se enfoca en controlar multitudes. Veremos hordas gigantescas de enemigos y para hacerles frente, está el sistema de furia. El cual es sumamente adictivo y conforme más golpeas, mayor será el tiempo que podrás usarlo. En mi opinión, sus niveles son los más divertidos y visualmente bonitos. Y ya que andamos en esto, tiene su truco, pues cada universo cuenta con una estética distinta. Si creyeron que Across the Spider-Verse fue la primera en hacer esto, pues no. El universo 616, acorde a sus cómics, cuenta con un cel-shaining, con una coloración muy ochentera y un ligero granulado que da la sensación de cómic vintage. El Ultimate hace lo mismo, pero los colores son más brillantes y la imagen limpia. La idea es asemejarse al estilo de Mark Ragley, sin necesidad de ser una calca. Este mundo cuenta con escenarios más grandes y si eres un lector de cómics frecuente, en especial en los actuales, quizás sea en el que te sientas un poco más cómodo. 2099 está lleno de luces por todos lados, la gran diferencia es que los diseños buscan ser más realistas, con modelos y texturas futuristas, además de algunos elementos en pantalla que llegan a saturar vehículos voladores y demás. No sé por qué a nadie hasta la fecha se le ha ocurrido hacer un sandbox de esta versión de Spider-Man, hagan lo posible por favor. Noark también se aleja del estilo comiquero, solo que este cuenta con la característica de utilizar mucho las sombras, pues desde ahí nos ocultaremos la mayor parte del tiempo. Hay secciones curiosas como cuando estás en un carnaval que lanza fuegos artificiales y te exponen, cositas del estilo. Jugablemente es mi favorito y siento que por obvias razones es el que más se distingue del resto. Este conjunto, damas y caballeros, hace que Shattered Dimension, si bien no logra ni un poco acercarse a lo que hizo Rocksteady con Batman, sí podemos decir que el esfuerzo se nota mucho. Pero trataron de meter variedad de todo tipo, no solo con variaciones en el gameplay, también consecuencias en primera persona que son raras y un extra que no termina de cuajar, pero están ahí. Al final podemos decir que no es que sea un mal juego, pero tampoco era increíble. Su existencia es un gran efecto mariposa, ya que revivir la tendencia que más tarde se convertiría en un evento en los cómics que más tarde se exploraría en el cine, debido a todo el fandom que se generó, no es cualquier cosa. Sé que otras historias arácnidas llegaron antes, pero ni de cerca son tan relevantes como este videojuego silencioso que pocos recuerdan, pero cambia la forma en la que se están presentando muchas historias actualmente. Este año tuvimos... 2. Vuelvo a él de vez en cuando para revivir la vieja etapa de la Xbox 360, pero les mentiría si no les contara que carece con algunos fallos. No me gustan las animaciones al trepar, es realmente ortopédico el movimiento, el balanceo regresa a sostenerse desde las nubes, oh Dios, en lo que creas, y algunas batallas de jefes son realmente aburridas. Aún así, siento que en cuanto a lo visual y lo sonoro, hicieron un gran trabajo. No sé ustedes, pero siento que Vinox no pudo hacer algo mejor con Spider-Man después de esto, y de lo que sí estoy seguro es que fue el último gran videojuego del Hombre Araña antes de la llegada de Insomniac. Una propuesta de este estilo actualmente, siento que podría cuajar mejor debido a la tendencia, pero para esos años fue algo realmente interesante, e incluso a más de 13 años de su estreno, puedo decirles que les recomiendo le echen el ojo si es que nunca lo han hecho. Y si fuiste de aquellos que lo probó en su momento, cuéntame en los comentarios, ¿qué opinas de él? Chicos, me sorprende que estamos cerca de los 180K, muchas gracias por suscribirse. No olvides dejar tu bello like para saber que estos videos te gustan y seguirlos produciendo. Amable recordatorio de que hago directos en Twitch, y de hecho estaba jugando este videojuego el otro día, así que podrían irle a echar un ojo. También se aceptan propuestas en los comentarios por si quieren que nos echemos alguna campaña o platiquemos de cualquier babosada. Eso es todo de mi parte, al menos por ahora. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.